LILIEN, 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 Usted primero la clica se da a ella para después usted pasar. Mucho nos llamó la atención la transformación de nuestro amigo Julián Gil para la obra Divorciémonos, mi amor. Y esto fue lo que nos dijo Julián este pasado fin de semana en Houston. Pues yo feliz, yo feliz. No, contentísimo, ha sido un gran reto y es un personaje que yo me disfruto muchísimo, lo vas a ver. Pero es un gran reto, es un gran reto. Al parecer, el que más se divierte en esta obra es Julián con su personaje. La verdad es que yo, pues como me los tengo que comer a besos a todos, pues... Hay una característica... Me los como a besos a todos y me pagan. Ay, no, pero es que todavía es mejor. Te vimos por Europa, te vimos viajando, nos tenías en las cosas pensando que ya el anillo lo entregabas y no. No, pues todavía, todavía. Yo creo que el anillo no es tan importante como llevarme bien y lo que estoy viviendo como relación. El anillo no es algo que sea fundamental para nosotros, sino vivir día a día. Así que ahí no, y tuve que parar las vacaciones por venir a hacer la pieza, que ya era un compromiso y no me la quería perder. Otro de los galanes que actúa en esta puesta en escena es el papucho de Sebastián Rulli. ¿Cómo se sientan de estar de vuelta a los escenarios? Felices, ya necesitábamos estar en las tablas, vibrar al público, divertirnos y compartir algo tan bonito como esta obra, que de verdad se van a divertir desde el principio al fin. Rápido, Sebastián. Tú, pero es que estás igualito hace 20 años, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué haces para mantenerte igual? Reírnos mucho, hacer lo que te gusta, con amor, compasión, entregarse al placer y a lo que realmente te dé plenitud. Recuerden, amigas, que a partir del martes 12, podremos disfrutar de este ejemplar masculino todas las noches aquí por Univisión. ¡Qué buena suerte tenemos! Ojalá viniesen a Miami para ir a verlos. ¡Qué divertido! ¿Qué es lo que hace Sebastián Rulli para lucir igual? Bueno, no comer como Raúl de Molina. Eso es lo único. He visto a Sebastián Rulli ver lo que pide de comer. No, no, se está cuidando el tiempo entero, Lili. ¿Qué debería ser? 100%. No, pero eso no es lo que tiene que hacer, uno tiene que vivir feliz. Pero es que la comida no es la prioridad. ¿Para qué me sirve tener el cuerpo ese si después tienes que estar comiendo ahí? Raúl, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro. Él come lo mismo que tú exactamente. Como lo mismo que yo, pero pues... La diferencia es la cantidad. No, no, yo no como, primero yo no como muchas cantidades de comida. ¿Qué pasa entonces? Pero tú no sabes comer conmigo, si has salido a comer conmigo, cuando has salido a comer conmigo, yo pido una enormidad de... Tú comes muy rápido, cuando yo voy a terminar la petalla, si ya tú te vas a comer. Terminaste el plato principal. Bueno, Lili, yo conozco gente que son más flacos que... No sé. No. Es que aquí no hay ningún flaco. Más flaco y comen... No, el que come rápido, escúcheme. Yo conozco gente que son súper flacos y comen más rápido que yo. El que come rápido y no se toma el tiempo para masticar la comida... Ahora, Lili es neustróloga, doctora. Escúcheme y háganme caso. Yo mastico las cosas. Raúl está así. Yo no como tan rápido tampoco. ¿Tú comes súper rápido? No, yo no voy a estar ahí media hora pensando. Raúl, ¿y picas el plato de los demás? No, pues claro que voy a picar el plato de mi esposa, claro, pero espérate. Espérate un momentico. Cuando uno... Primero, no digas eso porque tú comes horrible. No. Vamos a ver la realidad. Cuando tú vas a comer, lo normal es que si vas a comer entre amigos, todo el mundo pica de la comida que pide todo el mundo, que eso es lo bueno. Y eso es lo que hacen cuando se reúnen los grandes chefs, hacen eso. Comen de todo el mundo. No con el COVID, ya no se pica de la comida de nadie. No con el COVID, Lili. Pero tú no decías que no había COVID. Bueno, Raúl, en mi casa no hay COVID. Por favor.